No, yo sentí que este proceso que se estuvo construyendo había terminado cuando comencé a ver que los narcotraficantes se entregaban y que otros habían sido capturados, de manera que yo allí entendí que ese proceso había tenido un final, ahora cuando se hace público a mí lo único que me extraña de lo que se hizo público era de los millones de dólares que hubiera recibido J.J. Ese es como lo único nuevo que yo entendí de este momento, pero lo otro me pareció lógico que tenía que suceder algún día, ¿no? La idea todavía estaba fresca. Entonces yo le he planteado, le vuelvo a explicar la idea. Y él me dijo, no, es que hay una propuesta rodando. Y entonces le dije, ¿cuál será? Y entonces me plantea la idea de que hay unas personas que se quieren someter a la justicia y que estarían, que sería importante que yo ayudara a elaborar una estrategia para eso. Le dije, mire, yo puedo hablar desde la experiencia que tengo de los procesos de paz con la guerrilla y del estudio que ha hecho del problema del narcotráfico desde la cárcel y desde otro lado y desde mi participación en la búsqueda de un cese de confrontación de las bandas y contra la población en Medellín. Ellos después plantearon en la reunión una cosa muy concreta que a mí me dejó muy extrañado. Y es decir, nosotros tenemos, nosotros decían ellos, quisiéramos que se pudiera elaborar una propuesta para el sometimiento de la justicia colombiana. Si no, tenían un plan B para el sometimiento a la justicia norteamericana. ¿Qué fue lo que... Los primeros que participaron pues fue Germán Chica. Después JJ y en algunas reuniones estuvieron los abogados. Dos abogados, ¿no? Dos abogados. Dos abogados. Que son los que le han aparecido en... Que son los que han aparecido en los medios de comunicación. ¿Y cuál se suponía que era el papel que cumpliría Germán Chica? O sea, estaba interesado pero Germán Chica era un funcionario del gobierno. No, nosotros entendíamos que Germán Chica era como el conducto hacia el gobierno, ¿no? Ahora, uno no sabía si era Germán Chica o era JJ, eso pues uno no lo entendía. O sea, la idea que yo tenía era aquí es un momento... Ahora, yo tuve un sueño. Y es que yo sí pensé que en este gobierno íbamos a poder desmontar los dos fenómenos principales de esta violencia. El problema del narcotráfico y el problema del conflicto armado. Yo nunca me pregunté. Yo nunca me pregunté. Yo me di por sobreentendido que era una estratega que estaba allí recogiendo las ideas. Yo presento un documento que elaboro yo al final, ¿no es cierto? Pues recogiendo ideas y yo después no sé el destino del documento. No, yo recuerdo que en una de las primeras conversaciones él me dice cuál sería el titular para una propuesta de prensa, para un titular de un proceso como este. Y yo recuerdo que le dije, Colombia termina con el tema del narcotráfico e inicia la paz definitiva. Algo así. O sea, yo creo que JJ tenía el papel de los titulares. Era como, 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 sí, como lo que uno lo veía como el estratega que iba a presentar la propuesta finalmente. No, 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 yo no podría decir eso. La idea era formular una propuesta que yo la plantee, yo les dije, yo trabajo sobre la idea de una propuesta de sometimiento a la justicia. Porque era lo mismo que habíamos planteado en Medellín para las bandas. Yo no sabía que había dinero porque no, no, pues no era mi... Yo no llegué a esas intimidades con ellos. La tarea mía era fundamentalmente esto, pero pues si lo dicen ellos tiene que ser que hay algo, ¿no es cierto? Pero no, no, no conocí nunca. O sea, de ese tema nunca se habló en las reuniones. Haga de cuenta usted que estamos en una reunión formal en donde se están planteando iniciativas por el sometimiento de justicia de unos señores que quieren abandonar la actividad de narcotráfico. Yo creo que la sombra de JJ llenaba el escenario. Yo no digo la luz. La sombra de JJ llenaba el escenario. Y claro, nosotros decíamos, ahí debe estar toda la solución. Es decir, este debe ser el canal. Y yo pienso que uno, en esa esperanza, una persona que había asesorado al presidente, ¿no es cierto?, de su campaña electoral, pues pensaba a uno que tendría a los canales. Uno no conoce muy bien cómo se mueve la clase política ni el régimen por dentro, ¿no es cierto?, de estos gobiernos cómo se mueven por dentro. Uno no conoce bien. Uno tiene la esperanza que por allí pueda salir. No, yo tuve problemas en las pocas reuniones que yo tuve con él porque, y recuerdo una, que fui a un apartamento en el norte donde él estaba, donde, pues donde nos reuníamos con él, ¿no? Y nos habíamos quedado a reunir allí porque yo pensaba, pues, ya como en la presentación de ideas para esa propuesta, plantearlo, pero, entonces cuando llegó, primero me hizo esperar mucho rato y, segundo, me increpó, no me pidió las iniciativas que yo tenía. Entonces le dije yo, no, ¿cuáles? ¿Está pensando que yo vengo a traerle tareas a usted o qué? Y, entonces le dije, no, planteé cuáles eran las iniciativas que usted tiene y yo primero lo oigo. Y, entonces, entramos en esa discusión y terminé yo abandonando el apartamento y hasta aventé uno a una puerta y salí. O sea, tuvimos muchas dificultades en esas pocas relaciones que yo tuve con él. Pero creo que es un personaje que no es, no ha sido nunca claro, ¿no? Y, y quizá lo ve uno ahora más a esta distancia que en ese momento que uno estaba hipnotizado de la posibilidad de lograr una, un sometimiento a la justicia por parte del narcotráfico. Pues yo sí me preguntaba qué tanto podía, qué tanto interés podían haber en ellos, pero de lo que yo sí estaba seguro y por lo cual trabajaba con mucho ánimo, era que el presidente Santos sí estaba interesado en la paz. Y yo creo que eso me motivó para poner todos mis esfuerzos para aportar a eso. Igual que he aportado en ideas para un proceso de paz con las guerrillas en Colombia, lo hacía también para este proceso. ¡Gracias!